Sumario TV ¿De quién es el problema? De toda la seguridad, ¿cierto? De todas las autoridades ¿Y dónde nos dejan las autoridades que ni siquiera nos atienden? Ni siquiera nos atienden Nos dejan esperar un consejo de seguridad Cuando hay una orden del presidente Hay un documento del presidente O del presidente que le opere a la alcaldía Y a la gobernación Que se hagan unos consejos de seguridad Y nos atiendan Y ni siquiera nos atienden Nosotros hacemos responsables En este momento yo hago responsables Al señor alcalde A las autoridades En caso de que a cualquiera de los líderes Que se dan Lo que pasa es que nosotros somos payasos Aquí que estamos Nosotros venimos de dejar tirado todo Poner nuestros pellejos Y entonces para que usted venga a decir Que aquí no importa, que se corra todo el día Aquí no tiene payasos Yo no le digo eso 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 A que se calme A que Nosotros entendemos su angustia Nosotros entendemos su desespero Su insomnio Porque la situación de Santa Marta No solamente de la ciudad de la ciudad Sino de toda Santa Marta y de todo el país Es angustiosa Pero lo que le queremos intentar Es que el alcalde y el equipo de trabajo En ningún momento se ha pegado Porque aquí le puedo demostrar los medios Claro Señora, nosotros Con todo el respeto que usted se merece Como jefa de España Nosotros queremos que tenga claro Que nosotros necesitamos Hagan cargo al señor alcalde Que las autoridades se hagan cargo De nuestra región Nosotros no existimos en el país Mira, entonces mira Nosotros necesitamos al señor alcalde Nosotros no necesitamos a más nadie ¿Qué le tiene miedo a la región? ¿Qué le estáis? ¿En el año? ¿En el año? No ¿En los años? ¿A los años? ¿En 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 el año? ¿En los años? No, en los años ¿En los años? ¿En los años? No Yo le voy a entregar el acta A los medios de comunicaciones Para que ustedes hagan su fortuna ¿Han? ¿En los años? ¿En los años? A las 9 de la mañana Son las 10 y media señorita Por favor A mí merece un respeto pero que en el sitio que necesitamos a la calle